Música Hola chiquuelos, como les amanecio? Buenas tardes ya como siempre empezando a grabar tardecito vinimos a recoger los uniformes de la ángela a nosotros y a comprarle lo que le hacía falta ahorita les vamos a enseñar nomas que llegamos a comer aquí al restaurante favorito del Esteban bueno no favorito pero era uno de sus favoritos hace un tiempo atrás es de comida mexicana la parrilla suiza se llama es aquí nomas que no se ve el letrero está por enfrente, el estacionamiento está atrás y ellos andaban con nosotros nomas que no se porque no llegan estaban aquí enfrente no podía salir el Esteban porque había mucho tráfico salió por el lugar equivocado a ver vamos para allá a ver mi flaca viene bien contenta ya con sus cositas le hacía falta el estetoscopio el reloj y unas tijeras y pues los uniformes ya están listos con el auto todo azul todo azul y negro todo azul y negro que raro se me hace que no entren aquellos está bien bonito aquí así bien mexicano que calor ya voy a empezar ya voy a empezar con el calor no están a ver les voy a marcar miren que bonito está entras y luego la barra miren llegando nos traen salsitas y chips que ya atacamos en friega mi hombre aquí está haciendo business anda con las ventas y la doña patona anda la jimena con las muletas y luego se oye atrás para que viene un caballo llegamos tarde a todos lados por culpa de ella la jimena quiere que la canten las mañanitas el happy birthday el happy birthday de Aguinoide el apetite ah perdón ya empezamos con el apetite si cuál es el miren nomás que mal se atiende esta niña no empieces a sacarle la comida para ser niña verita te vas a comer la cebolla tú tú no y le vas a andar dando beso a alguien y le vas a tomar aquí está lo del esteban la ángela y la jimena pidieron lo mismo aquí está lo del esteban es una parrillada y yo a la madre vamos a salir rodando ahí vamos a salir con cajas bueno un besito que les digo miren ya salimos ya terminamos ahí venimos con dos bolsas de sobritas somos bien tragones que bárbaro como pedimos cosas no pensamos que el plato de ellas iba a estar tan grande con un plato hubieran comido las dos que parece el chile dice el ángel porca el chile que que chile ni que no ahí ven en el techo ahorita nos vemos nos vinimos un ratito al mall a mi no me gusta venir al mall me traen a fuerzas vean írenla írenla ella recibe trato vía y pila dejan en la puerta del mall ahí me está hablando el hombre hola hola buenas tardes mis bellezas youtuberas una veintiocho de la tarde ya saben yo entre doce una ando agarrando la cámara ya andamos aquí listas arregladas porque recibimos una invitación para una fiesta es un convivio de un amigo de la Jimena y de la Ángela que también es mi hermoso suscriptor yo creo que ni me ve el condenado pero bueno ya se graduó de la high school y ya va a ir a la universidad entonces le están haciendo una un convivio así de despedida va a ser aquí cerquita de la casa en el Friar Pipe así es que ya venimos ahorita en camino es sorpresa ya venimos ahorita en camino voy a llegar rapidito al chargers a agarrarle un detallito o algo para para no llegar con las manos vacías ahí y David si estás viendo muchas felicidades que te vaya muy bien porque te muy bien cuando estés solito allá a él lo lo ¿cómo se llama? lo reclutaron ¿de qué es cuál? Park University Park a él lo reclutaron de la Park University para jugar ahí para jugar un gaso pásale se pasó un bien rojo ese para jugar soccer él es portero muy buen portero y ya se nos va a ir ah sí la Jimena le hizo un póster que duró una vez no sé si se acuerden creo que está en el video verdad no me acuerdo pero duró toda la tarde para hacer un póster que Dios santo de mi vida es una mirruñita de póster y duró toda la tarde y ya lo amenazó la Jimena ya le dijo te tienes que llevar mi poste espero que ya lo haya echado en la maleta bueno pues ahorita nos vemos porque aquí hay un gran como loco pero son de 10 decidimos agarrarle una tarjeta del Chick-fil-A porque le gusta el Chick-fil-A y le digo las chamacas vamos a agarrarles para que cuando ya esté allá solito y no pueda hacerse comida o algo venga de perdida para uno dos lunches vamos a agarrar el Chick-fil-A David despide el video este niño es el que se nos va hola hola ya ha pasado un buen rato después del último clip que tomé que fue ahí en el en el Peter Piper despidiendo al David pues ahorita lo que vamos a hacer llegamos a la casa y me puse nos pusimos a ver una película nos pusimos a ver una película mi amores y yo vimos las mis balas está suave la película si se los recomiendo y ahorita lo que vamos a hacer que ya me ven en el carro otra vez parezco ya saben Uber taxi UPS USPS y de todo voy a ir resulta que aquí anda una amiga de mi cuñada entonces le dije que me averiguara con ella si quiere llevarle a la Valeria el premio ya ven que la Valeria la Valeriana se ganó el premio de los 100 entonces dijo ella que sí y se lo voy a llevar nomás me va a faltar el de mi tía que es la que se ganó el de 150 pero y va para donde mismo va para el bocillo pero pues me va a ver vergüenza con la señora porque pues no la conozco y pues está bueno el encaje pero no tan ancho así que a mi tía tía ya sé que ves dos videos con el siguiente que venga va a ser la próxima víctima lo vamos a mandar con el siguiente que venga lo vamos a usar de ¿cómo se llama? de correo si se dejan son poquitas cosas no es mucho no es mucho gusto pero pues de todas maneras no da vergüenza ya de perdida pues una a lo que es a a a Fanny y a la Valeria les va a llegar el mismo día bueno a la Valeria yo creo que pues se van a ir mañana pero me imagino yo que se lo van a entregar hasta no sé martes miércoles así es que Valeria me mandas foto cuando lo recibas ok bueno los voy a dejar porque ya me voy a meter aquí a la calle grande y necesito ver el GPS porque no sé qué hotel es en el que están ahorita nos vemos miren ya llegamos aquí vamos a dejar el paquetito de la Valeria están aquí en este hotel está bien bonito espérenme vamos a entregarlo ya salimos ahora lo que voy a hacer voy a ir al al food city yo creo a comprar a comprar aceite porque hice miren como ando me dolía la cabeza y me voy a ir a comprar ¿cómo se llama? aceite porque hice camarones empanizados y para variar se me acabó el aceite es lo que vamos a hacer ahorita les voy a enseñar cómo me quedaron mis camaroncitos mi ensaladita de papa hice arroz ay quedó tan bueno todo ahorita les enseño ok pues ahorita nos vemos aquí ando ya chicas voy a agarrar el aceite me voy a llevar uno de estos a ver que tal está donde es que llegamos a la casa hay hace un buen rato y les dije ahorita les voy a enseñar la comida pero no es que ya es muy tarde no vamos a comer eso hasta mañana mañana les enseño ahorita llegué lavando pero les quiero enseñar los uniformes de la flaca miren que bonitos quedaron ya mañana empieza mi flacucha ah mi flaca estás contenta no estás estás contenta estás nerviosa estás nerviosa pero pero no todo saldrá bien miren son estos estos son los uniformes que usan por las enfermeras los caregivers los los veterinarios miren que bonito dice pues el nombre del programa y luego veterinaria que no alcanzo a ver con la cámara déjenme hago para acá ciencias ciencias veterinarias o ciencias de veterinario o algo así luego asistente veterinario y pantaloncito mañana le voy a tomar cuando ya lo traiga puesto un pantaloncito y luego lo demás flaca le compramos también su papá le compró un Hydro porque no se anda muriendo de esa era la única que faltaba para estas cosas agarra este que combina eso querías decir los zapatos le teníamos que comprar un reloj de estos es contra el agua el reloj es así sencillito ahí mismo lo compramos en el lugar ese donde compramos todo luego que más que es eso son dos uniformes son las cosas que ocupo pero no se si le tengo que dar mañana los actual markers y todo eso ah eso yo digo que sí 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 luego le teníamos que comprar estas tijeras que son para cortar el tape y luego un estetoscopio no lo piden así caro es de los más baratos luego pues este es otro otro de los uniformes y este es la el pantalón bueno sí este es el pantalón y este es la chaqueta la chaquetita y los tenis le agarramos los tenis de ahí del Walmart porque ahí en ese lugar no bajaban de 102 dólares eran los más baratos así que le agarramos estos creo que eso ya se los había enseñado y luego agarrón a ver esperenme ahí lo único que le pidieron fue plumas le compramos un paquetito de plumas le pidieron marcatextos le pidieron un paquete de estas cartitas y le pidieron de estos marcadores para que se borran para pizarrón de esos y luego la carpeta una carpeta escogió esta es lo que andábamos comprando en el Walmart el otro día ¿se acuerdan? compro esta y nomás fue todo lo que le pidieron ¿sí verdad? fue todo lo que le pidieron me imagino que me imagino que conforme vaya pasando el tiempo pues le van a pedir más cosas y las hojas ¿no? las hojas para la carpeta las hojas para la carpeta hay que guardar para que tú si te lo dieras te digo que pues el estetocopio y las tijeras no las necesita todavía hasta que ya se las pida vamos a hacer el primer día y pues hay que planchar el uniforme ¿tú las tenías? se las perdieron las tijeras ahí está y pues por el día de hoy va a ser todo aquí vamos a despedir el vlog de este día yo creo que le va a un gaso como ando toda mantecosa todo mi monumento es mantecoso así es que la cara también no podía quedarse atrás yo creo que les voy a juntar este clip con otros porque han sido muy cortitos he grabado muy poquito como casi no hemos hecho nada voy a juntar los clips así que entonces nos vemos mañana bye bye hola mis bellezas lindas como les amaneció espero que todos estén bien yo por aquí ando deslentada con mi ojo gacho que no los veo bien a ver me voy a poner los lentes ya hace un buen rato que me amaneció ahorita ya son las 3 de la tarde ya sabrán ya anda aquí la ángela listándose porque pues a las 4 y media entra voy a plancharle el uniforme se lo voy a planchar yo porque capaz que lo incendie a ella veanme ello y pues es lo que vamos a hacer ahorita las voy a planchar se va a cambiar y de volar nos vamos a ir en un ratito más a llevarla anda bien nerviosa mi flaca deseenle buena suerte ya pues bueno me voy a poner a planchar ahorita nos vemos ya vamos de salida miren les voy a enseñar a mi muñeca ay hermosa de la madre miren nomás que hermosa mi bebé se ve bien bella mi villana vámonos pues ay Dios vamos al infierno salimos ya ay los caballos odio esta puerta el hombre salió temprano para manguerear allá le dio presión ahí porque había un cochinero toda la familia acompañando a la flaca ay 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 te acompaño o no si hola Jimena miren chicos ya llegamos a la casa vamos llegando de dejar a la ángela llegué a echar gasolina y hay un volterio y un traficar porque pues son las 5 de la tarde la hora del tráfico es que todo el mundo sale del trabajo miren ya llegamos con hambre aquí están los camarones son camarones empanizados hice una ensalada de papa esta a mi prima a la juana judith si estás viendo el video mira lo que hice a la ensalada de papa nomás le he hecho pues obvio la papa le he hecho huevo cocido le he hecho sal pimienta mayonesa y mostaza y sale riquísima un arrocito blanco que raro se ve la imagen un arrocito blanco y esto es una ensalada que hice el otro día ensalada de pasta luego la voy a hacer para pasarles la receta porque me quedó riquísima y es todo lo que queda y para no tirarlo no nos comemos ahorita y pues es lo que voy a hacer voy a poner a a freír los los camarones me voy a poner a freír los camarones para comer ya miren yo uso para empanizarlo para empanizar los camarones yo uso este es de la marca del walmart en el walmart la pueden conseguir great value y uso el estilo italiano ya con eso no necesitas echarle nada más nomás yo le he hecho pues obvio que el huevo para que pegue y le he hecho sal y pimienta es todo y quedan riquísimos me voy a poner a freírlos ahorita cuando ya quede les voy a enseñar el plato para que vean que tal quedó miren amigos aquí está mi platazo ya aquí están los camarones el arrocito yo les he hecho limón y se los achina el arroz aguacatito la ensalada de papa esta ya no tiene nada de pasta tiene pura tiene puro como se llama elote y aceitunas y eso está bien bueno que platazo verdad este cuerpazo necesita alimentarse bien y yo lo alimento bien así que pues provechito a todos los que estén comiendo en este momento yo me voy a a comer este pequeño platito y ahorita nos vemos ya llegó mi baby ¿cómo le fue? bien ¿bienes happy? sí aquí nos estamos aquí nos estamos poniendo en corriente con la flaca nos está platicando ¿cómo le fue? ay ya me salí con mi nuevo con mi con mi con mi llego bien contentísima ¿cómo? salí mi mi nuevo es en public ¿en dónde? ¿en con el uniforme? y luego la gente me salió como un bajo ¿qué dices? ¿no? 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 dice que por primera vez se bajó en la gente la vio con su uniforme que se le quedaban viendo como diciendo ¿qué onda? ¿qué onda? y luego dijo la del del asillo que que con la gente hace choc que la gente hay un oh my chul dice que una niña de otra escuela que dijo que cuando la gente juzga que le da ansiedad bueno pues voy a seguir aquí en el mitote con esta niña bueno mis morrillos después de que en esta casa todo fueron buenas noticias después de que llegó mi flaca estamos bien contentos porque le gustó mucho nos vamos a ir a dormir aquí vamos a despedir el vlog muchas gracias por habernos visto mañana con el favor de Dios será otro día nuevo de vlog así es que nos estamos viendo si son nuevos bienvenidos hay varios nuevos ya los ya los tengo ubicados más o menos a todos y pues muchas gracias muchas gracias les mando un besito buenas noches buenos días buenas tardes donde en cualquier parte del mundo que estén mando un beso bye no Gracias por ver el video.